Este 16 de febrero, Legacy La Discomóvil divide su potencia para cubrir doble actividad bailable, esto en el Departamento de la Libertad. Comenzamos en el Cantón Azuchillo a las 8.30 de la noche, con D.I.M. Pan DJ como DJ invitado, haciendo bailar a las mamis. Seguidamente en el Cantón Granadillas, con la animación y ambiente de DJ Chino. Dichas actividades serán en celebración al Día del Amor y la Amistad, en el 2013, Legacy La Discomóvil, sin límites.